Aquí TV presenta un boletín informativo con Ruth Hidalgo. Agentes policiales agredieron ayer a decenas de ciudadanos que protestaban contra los presuntos actos de corrupción gubernamental frente al edificio de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado OISOE. Yo soy Ruth Hidalgo, gracias por preferir informarse con nosotros. Aquí TV presentó un boletín informativo.